Fallece Nikki Akax, actriz de Supernatural La actriz Nikki Akax, conocida por su papel de McMaster en la serie Supernatural, murió a sus 47 años, según comunicaron sus familiares. Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y cariñosa cuñada, Nikki Akax Rapp, falleció ayer con mi hermano, Matt Rapp, a su lado, anunció su cuñada Susan Rapp Seklosky en Facebook. Nikki y Matt tuvieron una vida maravillosa juntos en California. Definitivamente era una luchadora y todos los que la conocían la amaban, añadió. Tras la publicación, muchos han dejado su más sentido pésame a la familia de la actriz, desgarrador. Oraciones para Matt y toda tu familia, lo siento mucho por tu pérdida, ni más sentido pésame para su familia. Los mantengo a todos en mis oraciones, mis condolencias. Nikki era una persona increíble, dijeron algunos seguidores. Ante la triste noticia, Eric Kripke, creador de Supernatural, rindió tributo a la actriz con estas palabras, extremadamente triste al escuchar que falleció la gran almohadilla Nikki Akax, nuestra primera almohadilla McMaster. Demasiado joven, dijo en Twitter. Ella fue una delicia y entregó líneas como miel y veneno. Me maravillo de cómo hizo legendaria una simple palabra como mediocre. Aunque sus familiares no compartieron el motivo de su muerte, en marzo de 2021 a Akax le diagnosticaron con leucemia, según dio a conocer en sus redes sociales. Me enfermé mucho pensando que tenía COVID en enero y febrero. Bueno, las cosas llegaron a un punto crítico, dijo. Terminé en un hospital, diagnosticada con leucemia. En ese entonces la actriz aseguró que haría todo por estar bien. Regresaré mejor, más fuerte y más sabia, dijo. Además de su trabajo en Supernatural, Akax actuó en series como La Bandordeaux, Blacks, The X Files, a la IMC-Ball y su última película, The Don Campus. Si te gustó el contenido que acabas de ver, te agradeceríamos si te tomas un segundo y pausa este video y aprovechas y te suscribes a nuestro canal y déjanos un like o un comentario. Esto haría que YouTube valore más el esfuerzo que hacemos de mantenerte informado con todo lo que ocurre a tu alrededor. De antemanos, muchas gracias. Somos Toda la TV.